El primer paso es poner los pies sobre la tierra, saber quién soy. Segundo, darnos cuenta y desengancharlo. Cuando tú estás en un gancho, estás prendido. Hay que desengancharse. Tercero, actuar de acuerdo a tus valores. Esto, tienes que ir a buscar tus valores. Esos que adquirimos desde temprana edad y que muchas veces en el decursar de todo este proceso se pierden. ¡Gracias!